Deja decirte que Que te amo Que nunca había sentido Al igual Eres luz De un lindo amanecer El motivo Por el que hoy Pide mi ser Eres tú El aire al respirar Mi fortuna De saber lo que Es amar Deja decirte Palabras, palabras Bonitas Deja tocar Con mis manos Tu cara bonita Deja morderse Los labios Como una manzana Deja que Nuestras miradas Se metan al alma Deja Eres luz Eres luz De un lindo amanecer El motivo El motivo Por el que hoy Pide mi ser Eres tú Eres tú Deja 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 morderte Los labios Como una manzana Deja que Nuestras miradas Se metan al alma Deja